Hola gente, soy MarshalTops, un nuevo video y bueno, tenemos una imagen de los nuevos diseños de Paw Patrol y es que, bueno, mucha gente me pidió una imagen con Everest y podía encontrar, porque mucha gente nada, me empezó a pedir Everest, Everest, ¿qué onda con Everest? y acá tenemos una imagen hermosa con Everest, Marshall, Sky y Liberty, y ojito Marshall con Everest, ojo eh, están juntitos eh Evershal así que nada, eh, para hablé muy rápido, quería hablar muy rápido y bueno, esta imagen, mirá mirá Everest, me encanta su pelaje, boludo, se ve muy como muy abrazable Everest, me encanta y Liberty también hermosa, con su dientito Sky siempre sonriente, preciosa me encanta esta imagen, boludo, y toda sobre Marshall, boludo, ojito Marshall, que mirá 3 está cargando Marshall, eh, ojito y no se acerquen a Marshall Liberty o Sky porque se pone celosa a Everest, eh, pero bueno, nada miren esto que es esta imagen, es preciosa, se ven como más realistas, no las insignias, no sé si ustedes lo notaron también y las orejas de Everest también es increíble, boludo me encantan, los nuevos dicen, ya quiero ver la temporada 11 va a ser una putísima locura, boludo hermoso, me encanta esta imagen y bueno, mucha gente me había pedido, che, no tenés una imagen con Everest, no hay una imagen donde salga Everest y sí, y Everest, y Everest y sí, tenía esta imagen, y ahora, bueno estamos grabando, así que hoy voy a subir este video esta imagen que salen las 3 cachorras principales bueno, falta un montón, falta Sweet Roxy después ay dios, vuelvo a estar dando el motor de luto por 5.000 pero nada, esta imagen es preciosa, Everest es hermosa, boludo con Marshall, ahí por favor, que haya un momento de Everest en el especial de Everest, por favor o en un episodio, por favor queremos Everest, la gente quiere Everest Calbrun, que el Spin Master todos, queremos Everest, queremos Skye, queremos Everest, queremos que explote todo con un abrazo de Marshall y Everest pero ahora estamos explotando con estos nuevos diseños hermosos que me encantan con su pelaje más realista con todo más realista, me encanta, son hermosos los cachorros, me encantan así que nada gente, este era el pequeño video que les quería hacer hoy espero que les haya gustado mucho, que tengan el siguiente día y acá tenemos la imagen del nuevo diseño Everest con el nuevo diseño así que nada, gracias por todo cuídense mucho, chau, los quiero